Diez meses después de estar en coma, el hombre, el adolescente, despierta y no sabía que existía una pandemia. Vea, tras un accidente, el joven quedó en coma y después de 11 meses despertó y su familia le dijo, hijo, estamos viviendo una pandemia. Hay millones de muertos, millones de contagios. Esto sucedió en el Reino Unido. Joseph, de 19 años de edad, fue atropellado por un vehículo el 1 de marzo del año 2020. Veinte, pocas semanas después de que los brotes del coronavirus empezaron a propagarse rápidamente por el mundo. A raíz del accidente, el joven estuvo en estado de coma por casi 11 meses y de su despertar respondió con parpadeos y sonrisas a sus seres queridos, aunque todavía no se ha recuperado a un 100%. Preguntó qué ha pasado y ¿saben qué le dijeron? Que la pandemia estaba consumiendo el mundo. Tampoco sabemos cuándo comprende ya que fue un accidente antes del primer encierro. Y es casi como si hubiera dormido durante toda la pandemia, indicó la señora, que es madre de este adolescente, que ahora le cuentan paso a paso, pero despacio, lo que está sucediendo, ya que esto podría afectarlo emocionalmente. Pero después de 11 meses, vea, su última sonrisa en una fiesta antes del encierro total, y luego en una cama 11 meses después, con el pelo largo, asombrado de lo que estaba pasando en el mundo. Dos historias de la pandemia que marcaron la vida de dos familias.